Sí, sí, sí. O sea, estuvisteis tú en mi casa, entonces, ¿con quién vinisteis? Sí, porque este también estuvo, pero este vino otro día. Bien. Ahí fuimos unos cuantos ahí del grupo. Sí, sí. No te sé decir. Sí, sí, estuvisteis varios. Sí, sí, sí. Pues ahora voy a ampliar más placas, voy a poner todavía más. Tengo... Ah, sí, ¿eh? Sí, voy a poner... Tengo hueco para ocho más en el tejado. Y voy a ampliar ocho placas más. Y con microinversores, entonces, bueno, ya voy a copiar todos. Ah, el tema de los microinversores. Sí, sí, sí. Porque quiero comprarme yo otro coche eléctrico, entonces, para cargar los dos a la vez y tal. Ya, ya, ya. Tener un poco más de potencia. Sí. Porque no sé qué coche comprarme, ¿no? Pues, eh, aquí hay una buena sarta de coches para un buen catálogo. Para poder escoger o para hacer preguntas y... No, ocasiones perfectas. Bueno, este lado no me gusta nada los asientos, o sea... ¿Por incómodos? Por... Este, por ejemplo, tiene la banqueta súper corta, entonces, para los altos... Y después son muy grandes. Pues mi hermana tiene el Y y es bastante alta como yo y... No tiene ninguna caja. Al revés, todo maravillas. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo estaba sentándome en todos los coches y... Lo que mejor así, los Mercedes, los mejores asientos interiores. Ya. El EQS, oye, pues mira, ¿puedes mirar el EQS? Estuve mirando el EQS, que es el pequeñito. Me lo decía ahí un poco en plan de broma, porque más barato del EQS serán 150.000 euros o... Sí, me senté la otra vez en uno y... 150.000 euros. Todo pantalla sale. Pero son carillos también todos, ¿eh? Las Mercedes están son caros. Sí, sí, sí. Este chico también me suena. Sí, muy bien. ¿Quién, este que está ahora de espaldas? Sí. Este es Carlos Electronauta, en el grupo Carlos Electronauta. Que también tiene un zapillo que reconvertió a 62 kilovatios hora, con este de Renovables del Sur. No sé si este suena de Sevilla. Que no hacía más que viajar. Con el coche a Euro Disney y al no sé qué, al no sé cuál, un aventurero. Sí, sí, sí. Y ahora que tiene 300 y pico kilómetros de autonomía, dice, ahora sí se puede viajar, en condiciones. Ya. Eso, y eso. Pues estaba mirándole para mi crío este. Una maravilla esto. Si estás pensando en un microcar, ¿cuánto te cuesta un microcar? ¿10, 12.000 euros? Los más baratos por ahí andan. Y son tubos atornillados. A mí me parece una chulada de coche. Me parece una chulada de coche. Y esto te cuesta 7.000 euros. Es eléctrico. Yo creo que bastante más seguro que los microcar. Tiene las mismas prestaciones. Y no hace ruido, claro. Sí, porque los microcar han menos ruido a cara y vibraciones. Me dije a mi crío y te dice que le daría vergüenza ir con este coche. Sí, sí. Ah, con esas ciudades. Sí, sí. Vergüenza, pero mira, con coche. ¡Ja! Con 16 años del rey de la barraca. Sí, claro. Este es en telegón. Es muy bonito, sí. Además, eso, coches diferentes, que está bien, que haya... Me recuerda un poco al Citroën, al dos caballos, al Dian 6, con la ventanilla así para arriba. Sí. Plan retro. Y eso es igual por delante que por detrás. Sí, prácticamente. Si, sí, sí. Si me quitas los focos, me parece... Le puedes dar la vuelta a mano, casi. Sí. Para aparcarlo en cualquier lado. ¿Qué tal van las grabaciones? Sí, bien. Miren el coche ese que vale la pena, ¿eh? A ver, es de lo más buenito. Oye, perdona. ¿Vamos a hacer alguna otra entrevista? Venga, estamos. A ver, les va a tocar a estos. A ver, les va a tocar a estos, ¿eh? Les va a tocar a estos. Perdona. A ver, Miquel, Aguirre Gaviria, nos ha dicho que hagamos una entrevista aquí, que grabemos un poquito a los coches, a los usuarios, que hagamos algunas preguntas. ¿Cómo vas? ¿Eres usuario de...? ¿Eres usuario de algún coche de estos? Sí, sí, pero está justo a su cara. Sí. ¿Y qué coche es? Es un Seat Mi. Ah, sí, sí, que nos gusta hace un momento, sí. Sí, sí, no, genial. Y muy a disgusto con el coche, no lo podías a comprar. Vamos a volver a combustión, a echar humo. No, de hecho, ahora mismo somos los envidiados del patio. Sí, ¿eh? Hasta nos felicitan, ¿eh? Es un coche de poder pequeñito, muy manejable, nada de ruido ni vibraciones. Pues les estaba comentando a ellos que el cálculo es muy sencillo, lo que yo antes pagaba de combustible, porque yo hago una media de 120 diarios. Joder, entonces lo rentabilizas enseguida económicamente. Lo que yo pagaba de combustible, pues ahora es la cuota del coche. La cuota del coche. Qué maravilla. Y aparte de que yo, sí, aparte de que yo cargo en la calle. Sí. Y esto, aún así... ¿Cargas en la calle? O sea, no tienes opción de carga en casa. No tengo en casa, pero entonces, aún así, estoy como... Gasto igual una tercera parte o un 40% lo que gastaba con la... Pues es interesante eso. Gente, ¿no? Que muchas veces se dice, no, es que si no tengo un sitio donde cargar en casa... Pues, por ejemplo, hay gente que... No, pues bueno, ese es un poco el esfuerzo que hace, ¿no? Y bueno, yo directamente sí lo hice por emisiones. Eso es, sí. Por conciencia ecológica y por la comodidad de conducción, que es una maravilla. Ah, bueno, y eso, claro, por ejemplo, este coche es el más económico que había en el momento. Sí. Pero está muy bien, está muy bien. Coincidí con uno en Vigo, coincidimos con uno, creo. El chico estaba encantadísimo con el coche. Que le sacaba 200 y poco kilómetros, ¿no? O sea, responde muy bien. O sea, solo tiene 80 caballos, 60 kilovatios, pero responde como si tuviera 120. Sí, sí, la salida por lo menos. Y luego, al tener las baterías en el suelo del coche, que solo ellas pesan 300 kilos, pues el coche tiene una estabilidad increíble. O sea, nunca me he llevado así un susto de que colegies. Y sí que notas que responde distinto en el invierno, pero bueno... Por menos prestaciones, quieres decir. Sí, o sea, bueno, te da un poquito menos autonomía y tal, pero... Sí, la calefacción, que también es... Te tienes que gestionar mejor, pero bueno, ya... Bueno, al final, todo esto es... Es adaptarse a lo que tienes y sacarle provecho, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, este coche es el básico, o sea, digamos, tiene... No tiene tanta cosa multimedia ni nada de esto. Sí. Y aún así, yo después de un año sigo encontrándole cosas. Y eso porque me metí un foro. Qué buena. Entonces ya estos otros que son naves tecnológicas, pues yo creo que pasa la vida el coche y no termina de control. Seguro, seguro. Y más estos Tesla y así que van haciendo coches nuevos cada vez que actualizan, ¿no? Ahora mismo, Mikel me estaba diciendo que su coche lo está actualizando ahora. Ahora mismo lo he estado actualizando de una nueva actualización que llega en casi todas las semanas o cada poco tiempo. Y claro, van implementando nuevas cosas que... O estás muy, muy encima de qué es lo que te han implementado. Es que pierdes la noción de lo que tienes que... Un karaoke, que si ahora el juego de las luces, el no sé qué... Mil cosas que tienen. Algunas muy interesantes porque aumenta la seguridad, aumenta la eficiencia, el consumo... Hay muchas mejoras que... Sí, no, pues se te vuelve... Que hacen el coche mejor. Le quitan fallos y... O al final dices o trabajo o termino de conocer el coche. Y bueno, este cambio, pues es lo que necesitas y ya está. Y de hecho... Encantadísimo y la envidia del patio. Y... Bueno, luego también está súper aprovechado porque a pesar de que es chiquitín, adentro va muy cómodo. Al menos piloto y co-piloto no notas que sea un coche pequeño. Y la butaca de atrás es cómoda. Muy manejable en ciudad y todo eso. Sí, sí, sí. Luego eso que entra en los huequillos... Bien, yo... Encantado, entonces. Buena compra. Imagínate, yo antes tenía era un laguna de estos familiares. Y bueno, ya me decían en el... En el pensacionario, me decían, vas a ver cómo no lo vas a echar de mí. No, no, no. Bueno... El espacio sí, el espacio sí. Sí, sí, sí. O sea, por lo menos el mío es una herramienta de trabajo. Ya está. Y... Y ya si quieres otra cosa, pues... No, no. No, no.